Hola, muy buenas, soy Tejairobi y seguimos en Borderlands 2, la parte 14, que en las otras partes tuve un lío, madre mía. Que sigo aquí, si no me acuerdo mal, a ver, era la misión principal, ¿verdad? A ver, sí o no. Casi, a ver, luces brillantes, si estoy haciendo la principal, busca a tus amigos. Ah, mira, mira donde estoy. Ah, hostia. Hostia, hostia, le han devuelto ahí la ciudad, digo yo, que será aquello que hay ahí volando. Vale, vale, ahora me acuerdo, ahora empiezo a acordarme un poco, es que hacía un par de días que no jugaba. Ahora ya sí que me acuerdo, que tenía, que estaba, justo se había llevado a la ciudad volando la otra. Error, ubicación, Sanctuary, no encontrada. Oh, no. La detonación de fase debe de haber sacado a Sanctuary de la red de viaje rápido. Vale. Dirígete al Aridium Extraction Plant cercana. Creo que sé cómo ayudarte a volver con tus amigos. A la que me, que me toca ir a pata. No te mentí en todo. Es cierto que eres la única persona capaz de detener a Jack. Roland, Lilith y Mordekai. Él los venció hace tiempo. Pueden ayudarte a llegar hasta él, pero al final, serás tú quien acabe con Jack. Hombre, eso esperaba. No esperaba que lo matase otro, ¿no? Quiero matarlo yo. ¿Qué cojones? Va a matarlo otro. Pues bueno, lo que no podía decir porque estaba a Torreta hablando es que o esto es muy parecido al principio, a un, al sitio donde sales al principio del juego. Bueno, no al principio del juego, pero antes de empezar una partida, pues se ve este sitio. ¡Super Torreta! Que por cierto, gracias por... No me acuerdo ahora cómo se llama el que lo comentó, pero gracias por el comentario de lo de la vida, porque va bien, va bien saberlo. A ver, que estos están durando ya demasiado. Ven aquí, ven. Se menean mucho y no les puedo dar bien. Me voy a poner... Me voy a quitar el bazooka. Bueno, no sé si es bueno... No, no es buena idea. Voy a pegarles con la pipa. No lo veo para nada buena idea. Porque claro, con el bazooka, si muero, puedo hacer eso de sacar el bazooka y revivirme gracias al bazooka. Oye, tengo nota casi invisible. Estos bichos... Tocan un poco la moral. Me voy a cambiar a la metralleta, que los voy a matar mucho más rápido. No, la pistola. Por mi metralleta. Vamos, vamos. Ahora, ahora sí, en un momento. Siguiente. El otro que se ha ido para allá abajo. Bueno, me voy a tirar la de esto y que se los cargue tú. Me dé experiencia y ya está. Mira, si es que se los carga en un momento la de esto. A ver, me han tirado... No, era munición. Este dinero y aquel que... ¿Qué va a tirar este? Somate. No te escondas. Es que ya me voy de... Bueno, solo quedan dos. Espero que no quede nadie más. Porque es que si no, ya me voy de aquí y no paran de salir. Venga, pesados. Es que encima ni te atacan ni nada. Van haciendo el tonto aquí, dando vueltas y tirando piedrecitas. O no sé qué cojones es lo que tiran. Siguiente. Ven aquí, ven. No corras, no tío, no. Ahora. Mata 750 enemigos. Joder, tantos he matado ya. Bueno, llevaba 720 para hacer el logro de 750. Pero el juego de hoy no pensaba para nada llevarse tantos enemigos matados. Lo que dije en el video y ves en el que me enfado tanto. Al final no. El juego me está gustando. Y además bastante. Vamos a ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pasando el río. Y ir para abajo, ¿no? Bueno, puedo elegir. Yo me voy a ir a la caseta esa a ver qué hay. Puedo elegir si quiero ir para abajo o para arriba. A ver, será algo bueno la caseta. No. No se puede ni entrar. A ver, es que no se puede ni entrar. Vaya, vaya. Venga a morir. No corras tanto. Espinado. Ven aquí, espinado. Toma, otro desafío. Tíralo rápido. Los espinados. Ven aquí, espinado. No corras, no. Ven aquí, ven. Alá, muerto. Es una granada, pero no lo puedo coger porque estoy lleno. ¡Oh! Estibadores. De nivel 17. ¡Oh! Que sacan fuego. No, ¿qué coño fuego? Que tiran como... Disparan bolas de fuego. Dios, Dios. Estoy petado ya. Es que estoy muerto. Mi bazooka va, mi bazooka. Mi bazooka, he dicho. Claro, y encima está la otra. Ahí, recuperándole vida a la maquinita. ¡Toma! Maquina de los huevos. Aumentando agresión, dice. ¿Qué, eh? Ahora ya no tenéis vuestra maquinita, ¿eh? Bueno, en verdad, la mejor para estos es esta. Venga, hombre. Ah, hostia. ¿A quién me está pegando? Ah, que han venido de estos ahora. Qué pesados que son estos. No me gusta nada este enemigo. Tope de feo. Encima se hace invisible para nada porque se hace invisible de un lado al otro. Voy a ver tú. Munición, munición. No coge nada. Recoge, hombre, ahora. Y... Bueno, aquí no se podrá entrar, ¿no? Allí tampoco se puede entrar. Pues por aquí. Vamos, vamos. Voy a la extracción, plan. Y reúnete con tus amigos. Ya estoy en la extracción. Morir, se ha dicho. Ahora qué, ¿eh? Ahora ya no sois tan raudos, ¿eh? Bueno, esto no había luchado contra estos, pero bueno. Los de las... Me refiero básicamente a que tengan pistolas. ¡Pumba! Toma. Mira, prueba el mío. Una descota moribunda. Un bebé llorando. Si estas imágenes os han provocado reacciones emocionales, avisad a vuestro supervisor. Vuestra destrucción. Mierda. Ven aquí, ingeniero, ven. No corras, no. Ahí está. No sé cómo... Algo he petado ahí y ha muerto. Pero bueno, a mí ya me ha ido bien. Enemigo, yo también te he detectado, ¿eh? Uh, y hay otro. Sigue otro. Ah, me da de munición. Mira nada, venga crítico. Joder, ¿qué? ¿Otro? Ah, no. Está la maquinita ahí. Mierda. Vamos, recarga, recarga. Vale, ¿y la navecita dónde está? Por ahí va. Ala, ya no hay nave. Que la nave esa, si no estás pendiente de la nave y te los va curando, no los matas nunca. De ningún modo se permite que los robots de Inferior se acerquen a los brilladores o, ve, tengan conciencia. Activa, activa el modo combate. Hostia, eso se ha vuelto loco. Que cabrón, pues no estaba tan loco, ¿no? Lo ha hecho a posta. Ah, por un tiro no me ha llevado la experiencia de matarlo. Sí, pues yo no veo que valgan de mucho, ¿eh? Menos como con patatitas. Bah, no. No me la llevo. Lo que no entiendo es por qué no ponían el daño ni flecha para arriba ni flecha para abajo. Si esta arma... Ah, porque esta que llevo tiene 65 igual. Vale, vale. Bueno, y por ahí no puedo pasar. Pues ahora tengo que buscar yo la forma para pasar. Espero no sea muy difícil. El colapso se acerca con la granada. ¡Bumba! Es que menudas granadas. La habilidad esta que me puse para las granadas. De que se dividían de noche. Eso me ha de maravilla. A ver, ¿qué hay aquí? Munición. Vale. Y... Si paso por el agua... ¿Qué pasa? O tengo que pasar... Me parece que tengo que pasar por ahí. Me parece. No sé lo que yo creo. Sí, parece ser que sí. Ahora esto viene aquí y... Yo me voy para allí, ¿no? O tengo que darle al botón. No, ya se va. Bueno, eso se parece. Detecto una grúa en la zona. Podría servirte para cruzar el agua. Sí, estoy encima de ella. A buenas horas, me lo dices. A buenas horas vienes tú a decirme... Tengo que pasar por encima de la grúa. Anda, que anda, que... Mira, mira. Ya estoy. Vale, ahora supongo que es... Bueno, es que por ahí está cerrado. Pero parece que es por ahí. Porque por aquí también está cerrado. Ah. No, pero por aquí es solo para que vengan los enemigos. Ah, no. Vale. ¡Uh! No pasa nada. No pasa nada. No tengo miedo a nada. No tengo miedo a nada. El que debería tener miedo es él. ¡Ja! ¡Uh, uh, uh! Este ya va flipado, el constructor este. Venga, va. Por él, por él. Ahora. Ya en el constructor. Anda. Ah, vale. Digo que esta torreta está en la mía, ya decía yo. ¡Bumba! Venga, no te resistas a lo inevitable, que es tu muerte. Dinerito fresco. ¡Wow! Esto... Un potenciador de granada. 122 de daño por segundo en quemaduras. En verdad, es mucho, ¿eh? Pero el que tengo yo es 434 por 8. Es que no, que va, que va. Y se divide en 8. Es mucho mejor el mío. Aunque por llevármelo, sí podría tirar alguna cosilla, ¿no? Como... No, eso no. No sé. ¡Muño, tengo reliquias! ¿Qué es esto? Ah, lo de aquí. ¿Y mejor la cabeza? No, no, en fotocombate para cuerpo a cuerpo casi ni lo uso, sin que nada. Pero, es que para tirar algo... Casi que no. No sé qué... Bueno, esto sí podría tirar alguno de estos de granada. Este mismo. Y ahora voy a coger el otro. Y mira, aquí me han soltado un arma. No me he dado ni cuenta. Una metralleta, pero normal y corriente, así que no me la llevo. Ahí antes, ahora que pienso, que ya me la he puesto antes. Antes de seguir, voy a subir mis dos habilidades. Una va a ser esta, porque esto va bien. Vale, sí. Una es esta. Y casi me subiría la otra. Ah, espera, no. Y este. Daño de armas de fuego. Un poco más. Sí, sí. Este, este. Ahora. Espera, bueno. Y ahora que pienso, de cabronazo tengo seis. Ehm... Daño, daño de... Este. Claramente. Bueno, defecto de ventana. Este también. Este también. ¡Ay, mierda! Si estaba el de reducir el retroceso, que lo quería coger y no lo cogí yo. Bueno, a ver. De este, este no lo tengo ninguno, pero... No sé. Voy a poner este. Bueno, como no lo tengo, así tengo uno de esos. Daño de armas. Y precisión de las armas. Ahora ahí. ¿Ves esos suministros lunares? Debemos robar una baliza de suministro lunar y que la base lunar te envíe una unidad de viaje rápido no calibrada. Podrás usarla para meter otra vez a santuario en la red de viaje rápida. Es sencillo. Pero no. Que me está disparando el bicho. Claro, no es sencillo porque me va disparando, ¿no? La baliza, la baliza. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Sí. Y es muy feo. Que salga, que salga. No se esconda. ¡Yo! ¡Qué regalado! Bueno, en estos casos es cuando hay que sacar el de carne, en teoría. ¡Oh! Estoy muerto. Estoy muerto. Joder. Más que muerto. ¡Oh! ¿Y mi bazooka? Aquí. Oh, mierda. Mierda, 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 mierda. Bueno, ¿sabes qué te digo? Vas a morir con el bazooka. ¡No! ¿Cómo que sin munición? ¡Mierda! Entonces sí que estoy muerto. Porque el estibador, el estibador, el estibador no va a morir. Pero bueno, bueno. Voy bien, voy bien. Era lo que decía. Morir en estos me da igual. Bueno, no es que me da igual. Preferiría podérmelo pasar a la primera, ¿no? Pero morir en un bicho de estos tampoco es bastante normal. El más allá es extremadamente aburrido. ¿Sí? No. Me gusta más estar aquí pegando tiros. A ver, a ver. Que salga, que salga. Pero en verdad es que tendría que haber ido... Ahora está entero de vida. ¿Qué me estás contando? A ver si hay una máquina que en verdad no me he fijado. Tendría que haber ido a coger munición del bazooka. Que sale carísima, pero bueno. No, pero no. Ahí solo está lo de revivirte. Bueno. Hay que apañarse con lo que tengo. ¡Uh! ¿Qué viene? Es lo que hay. Hay que apañarse con lo que hay. ¡Mierda! Ah, bien, bien, bien. ¡Otra! ¡Otra ganada! ¡Otra ganada! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! Golotón, dice. Es un cabrón lo que tendría que poner. No, Golotón. Tendría que poner trillador. ¡Cabronazo! Venga, va, va. Si ya lo tengo. Mira, se ha quedado atontado ahorita un poco. Parece ser. Ya está, ya está, ya está. Devuelve. Ah, no, vale, claro. Que lo que saca es lo de la baliza. Porque la lleva adentro. Claro, claro. Dame, dame mi baliza. Va. Recarga, recarga, recarga. Vamos, rapidez. Rapidez recargando. Madre mía, suerte que no se ha puesto el escudo. Pero si se lo llega a poner... Puf, puf, puf. De aquí me tengo que llegar cosas. Bueno, este... Ese no merece mucho la pena. Pero esto quizás sí, eh. Podremos usarla para solicitar a la base lunar una unidad de viaje rápido no calibrada. Necesitarás un lugar tranquilo para desplegar la baliza. Ve al pueblo de Overlook. Debido a las operaciones mineras de Hyperion, la población de Overlook sufre fiebres craneales. No nos molestará. Es mucho mejor en todo, ¿no? Ah, no. Es mejor el mío en todo. Sí, es mejor el mío en todo. Pues nada. No me lo llevo. No tenemos ningún plan para detener a Jack, pero al menos los terremotos de sus perforadoras ya nos acuden en la ciudad. Sí, ¿y el bug este? No puedo creer que Jack controlase a mi tiempo de tiempo. Casi nos matan abriendo esa dichosa cámara y todo para que ese bastardo se hiciera con el poder. Bueno, pues ahora vamos a que casi nos maten para derrocarlo. Mira que bien, algunas cosas nunca cambian. Claro que sí, hay que ir a por él. Pues se le puede permitir ni una sola tontería más al Jack el Guapo. Ve a Overlook. Vamos, vamos. A Overlook. Oh, dale, dale. De verdad, a los malos no hay quien os entienda. Sabéis de sobra que al final gana el héroe, pero siempre os resistís. No sé yo quién es aquí el malo de la película, ¿eh? Uy, uy, una cueva. ¿Qué pasará si me meto aquí? Emboscado. Toma la emboscada. Aquí debe hacerse una misión secundaria o no sé. ¿Por qué está esto aquí? Vamos, torreta, que tú puedes. Te ayudo un poco. Va, torreta. Salgan, salgan. Venga, no os escondáis, hombre. Ah, si se los ha cargado casi todos la torreta. No sé cuántos se ha cargado, pero... Varios, varios se ha cargado. Venga, morir ya, hombre. Es pa' hoy. Ah, pues si quedan tres aún. Emboscado. Estoy en una emboscada. ¿Dónde están, dónde están? No se escondan tanto. Ven aquí, ven. No te escondas. ¿Y el otro qué? ¿Dónde se ha metido? No, eres un cagarro. No te escondas, cagarro. Ven aquí, ven aquí. El tío todo el rato escondiéndose. Cambio, no me tengas miedo, eh. Estoy aquí para jugar. Vamos, va. Vamos a jugar. El cabrón, eh. No ha salido hasta que no se ha sacado... ...el desto entero otra vez. Es que me parece que lo voy a dejar aquí abandonado. Hostia. Mmm, este es la que esa. Pues en verdad no tengo ninguna de esas. Pues creo que la voy a coger. Qué pesado se está poniendo el puto bicho. Sí, sí, sí. Voy a tirar algo. Porque no sé qué, pero algo voy a tirar. La metralleta. Fuera. Y me llevo... ...esta y me la voy a poner... ...para ver qué tal va. Porque claro, me pongo esa. Pamba. Y luego, en vez del franco, me pongo... ...esta. ...y... ...en teoría tenía que partir la pana. Porque claro... ...primero le pego... ...le pego con esta. Que hace lo de slack, en teoría. Uy, ahora que ahora como se ha vuelto aquí. ¿Eh? Ah, por aquí. Pues eso, le hace lo de slack. Y con la... ...con la... ...otra, con la escopeta... ...le pego un tiraco... ...que lo reviento, en teoría. Ahora se verá. ¡Oh! ¿Y cómo? ¿Leches? ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Oh! Y que a esta no se puede entrar, ¿no? Ni hay nada aquí, ¿no? Hay algo ahí, pero... ...no se puede entrar. ¿Qué va? No creo que sea nada... ...porque no se puede entrar... ...si no se podría. Bueno, voy a ir ya para el sitio. Bueno, esto es grande, ¿eh? Este escenario. Porque en teoría puedo irme para allá abajo. No, pero ahora... ...no quiero ir. Va. A ver, el mapa. A ver, mapa, mapa, mapa. ¡Uh! ¿Qué dices? Pues no... ¡Uh! ¿Qué dices? Ni sin coche, ni nada. Cochecito, hombre, un cochecito. Voy a subir aquí, más que nada para que me diga que lo he descubierto. Venga, va. Y a ver si por suerte... A ver, mapa. Va a ser que no hay cochecito. No hay coche. ¿Por qué no hay coche? Pero bueno, al menos ese sitio... ...ya está descubierto. Es que ya ves, ¿por qué no tengo coche? Muy mal. Allá abajo tampoco se puede coger. Como me voy a tirar porque es otro sitio para descubrir. No, pues es bastante grande. Es bastante grande. No esperaba que... ...que fuese tan grande el mapa porque... ...aquí también, en algún sitio de por aquí debe haber misiones secundarias. Y debe haber cosas para hacer, seguro. Porque es bastante grande esto. Mira, eso parece una rueda. Como diciendo... Aquí hay coches. Justamente. A ver, dame mi cochecito. Ya podría haber uno nuevo, ¿no? Aquí. Para surcar estas carreteras. Sí. Paraíso, dice. Si tengo el mismo de siempre. Yo no veo que esto sea un paraíso, ¿eh? Vamos, vamos. A tope. Surcando las carreteras. Bueno, volándolas casi. ¿Eso qué era? Ah, una casucha. Ah, no. Espérate. Es que tengo que ir por aquí. Vamos, vamos. Acelera. Acelera. A tope. Overlock. ¡Ja! Has encontrado Overlock, ¿eh? Sí, tío. Era un pueblo agradable hasta que llegó Hyperion. Ahora todos tienen fiebres craneales por culpa de las operaciones mineras de Jack. Los pobres diablos están demasiado enfermos para salir de casa. Debes montar la baliza allí. Cuando la base lunar procese la solicitud, deberías disponer de una estación de viaje rápido. A ver, a ver si es verdad. No creo que esto sea tan fácil. Falta poco para la lotería de la picadora de Hyperion. Os enviaremos los boletos obligatorios el mes que viene. Transmitiendo solicitud de infraestructura. Ahora solo tenemos que esperar un rato y... Angel, basta. Ya puedes dejar de fingir que estás ayudando a los malos. ¿Angel? Nos queda poco tiempo hasta que Jack se dé cuenta de que ya no le estoy ayudando. Defiende esa baliza. Si ni siquiera puedes con estos tiarrones. Me vas a decepcionar mucho. Que no, ya lo veremos si no. Mira, mira. La metralleta va bien. Porque tiene buena puntería. Solo falta ver si se cubren de slack. Ese se ha cubierto. A ver. ¡Bumba! Bueno, es que en verdad con esta escopeta... ...no hace falta slack ni nada, pero... ...le ha quitado un montón, ¿eh? Voy a hacerlo con este. Ahora. A ver cuánto le quita. 700, ¿no? Está bien, está bien. Siguiente enemigo. Ven aquí. Recibida solicitud de estación de viaje rápido no calibrada. Tiempo para el desvierde de 3 a 6 semanas. ¡Fu! ¿Cómo que de 3 a 6 semanas? Recibida solicitud de estación de 1 a 6 semanas. Recibida solicitud de 2 a 6 semanas. Sí, sí, mejor. He aumentado la prioridad de tu solicitud. Tiffon Jackson sobrevivirá unos meses sin suministros módicos. ¡Ah, que van a por la baliza! ¡Hostia, hostia! ¡Qué cabrones! ¿Qué estafa es esta? No me había dado cuenta hasta ahora. Dios, Dios, Dios. Se me están motivando, ¿eh? Si no reparas la baliza, no podremos transmitir la solicitud. Ya voy, tengo faena. Espérate un momento. No me des más faena de la que tengo. Repara. Ahora que tendría que volver a empezar. No puede ser, ¿eh? Vaya pedazos de escopeta. Toma, objetivo. No hay reparación posible. ¡Qué cabrón! Ese se me ha escapado ya. Ese ya va a petar. ¡Joder, joder, van a tope! ¡Joder, haz algo ya! Aunque aquí se están pasando de gente, ¿eh? ¡Venga la gentuza! ¡Vamos ahí! ¡Más, más gentuza! Voy a ponerme una detalletilla. Seguir como iba antes. ¡Buah! La he liado, la he liado, la he liado. ¡Escopeta, escopeta! ¡Buf! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Va, 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 va. Va, recarga. Te vayas. ¿Dónde vayas? ¿Dónde te crees que...? ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Hala! Si me hubiese dado cuenta un segundo antes de que no tenía munición... ¡Mierda, mierda! Bueno, pero en teoría me tiene que dejar... ...como estaba hace un momento. Sí, sí, era de suponer que la dañaran. No estoy allí yo para defenderla. A ver, ¿dónde está lo de las municiones? Marca que está por aquí. ¿Dónde está lo de las... ¿Es esto? No, es todo lo del viaje rápido. ¿Las municiones? ¿Las municiones? ¿Dónde están? ¡Municiones! ¡Calla! Necesito munición. ¡Joder! ¡Buh, buh, buh, buh! Aquí ya van a tope, ¿eh? Va, recarga. Están aquí. Dame munición. Dame, 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 dame. Yo tampoco doy abasto. ¡Joder! No doy abasto, ¿no? Va, recarga, recarga. Venga, hay que cargarse el estibador. Vamos, otro tiro. Ya voy, ya voy. Hasta el de eso que era. Hasta el... ¿Cómo se llama? No va a salir. Hasta el desafío era... ¡Que voy! ¡Azoka! ¡En proceso! Este no vale, lo del slack, ¿o qué? No, no parece. ¡Azoka! ¡He dicho en proceso! ¡Oh, oh! ¡Va, va, va, va! ¡Venga! ¡Vamos! Espero, porque... No tengo tiempo yo. No, o sea, que yo soy el malo. A ver, a ver. Ahora ya vienen de estos que tiran fuego y todo. ¡Bua! ¿Ahora a quién mato yo? A este. ¡Oh, sí, a este! A este no lo mato. ¡Joder! Bueno, pues casi, ¿eh? Si le hubiese tirado a otro bazooka, quizás sí, ¿eh? Es imposible coger ahora mismo la baliza, tía. Es imposible. Quita del medio. Y quiera por el cabronazo. ¡Por el cabronazo! ¡Por él! ¡Por el cabronazo! Tienes que recorrer la baliza o la estación no se va a meter aterrizar. Estoy en ello, joder. Pero no es todo coser y cantar. No se hace aquí todo facilísimo. Voy, encima que él se está yendo. ¡Mierda! Estoy muerto otra vez. ¡Oh! 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 Increíble. Pensaba que estaba muerto, pero del tirón, ¿eh? Joder, joder. ¡Qué pesadilla! ¡Dios! Es que... Fijaos todos los que me he cargado, ¿eh? Si hay aquí... ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Este trozo está siendo impresionante. Ya casi ha aterrizado. Debes proteger la baliza unos segundos más. A ver, a ver. Esperemos que eso sea verdad, ¿eh? Que no me esté tomando el pelo. ¡Ah, ya está! ¡Por fin! Estación de viaje rápido calibrada. Ubicación... Sanctuary. Disponible para viajar. Vamos, deprisa. Usa la estación de viaje rápido y vuelve a Sanctuary. Joder, ha costado, ¿eh? No. Ahora está de mi lado. Acabo de hacerle un gran pedido a un traficante. Después de todo, uno tiene que proteger su negocio. Necesito que recojas el cargamento lo antes posible. Pues ahora mismo, lo siento, pero no va a ser, tío. Porque ahora ya quiero terminar esta. La principal. Pero... Me parece que ahora que pienso... Voy a ir ya a la ciudad y voy a cortar. Porque seguramente debo llevar ya más de media hora. Así que voy a ir para aquí. ¿Dónde está? Hay un montón de sitios, ¿eh? Aquí. A ver, a ver si el juego es largo y merece la pena. De momento, me está gustando bastante. Hay que reconocer que está muy entretenido y tiene esos puntazos. Puf. ¿Cuántas misiones hay para coger? La Virgen. Bueno, pues voy a hacer lo de esto de reunirte con tus amigos. Y ya sí que voy a cortar. Ya sé que a lo mejor llevo 40 minutos. Pero bueno, haré esto y ya está. Que esto no... Supongo que hablarán un poquillo. Y no creo que mucho más. Mis amigos, ¿qué es esta? O esta... Ah, vale. Mis amigos son estos de aquí, ¿no? Puede que la ciudad esté ahora a salvo. Pero ¿y si Hyperion lanza otro bombardeo? No tenemos escudo. Ah, cierto. Deja que conecte el eco. Bueno, pues igualmente no. Lo voy a cortar ya porque como seguramente ahora se pondrán a hablar bastante... Escucha, Hyperion. Será bastante largo. Si tenéis alguna idea maravillosa para hacer volar Santuari por los aires, recordad esto. Puedo poner la ciudad en fase donde quiera en un abrir y cerrar de ojos. Pero si preferís desperdiciar miles de millones lanzándonos morteros, adelante. Bien hecho. ¿Era... ¿Era cierto algo de eso? ¡Qué va! Y da gracias que no nos empotrara en una montaña. Bueno, pues ahora sí que lo dejo aquí. Si os ha gustado, like y favoritos. Y viro hasta la próxima.